Hola, buenas tardes. El último ejercicio de la clase de hoy consiste en conectar pandas con bases de datos SQL. Entonces, esto lo hacemos con la función readSQLQuery, que recibe una consulta, un string que corresponde a una consulta en lenguaje SQL y un elemento de conexión, que puede ser una dirección o un objeto que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta función? Esta función readSQLQuery nos devuelve un data frame. Entonces, si ya estamos cómodos y sabemos usar bien pandas, podemos hacer una consulta, recuperar un trozo de una base de datos SQL existente y recuperarla en formato de data frame para poder hacerle operaciones. Luego, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear una nueva tabla en la base de datos, en base a nuestras modificaciones, podemos usar el atributo toSQL de data frame, que convierte un data frame en una tabla de la base de datos, simplemente asignándole el nombre y nuevamente el objeto conexión. Yo entiendo que a esta altura muchos todavía no han tenido clases lo que corresponde a SQL, ¿ya? Aquí les voy a dar una breve pincelada. Ustedes van a tener cursos más adelante en la carrera que son dedicados a bases de datos, donde se va a ver el tema de bases de datos relacionales y no relacionales en profundidad. Entonces, primero, ¿qué es SQL? SQL es un lenguaje, es un estándar, que es ampliamente usado, que permite consultar y hacer modificaciones en bases de datos de tipo relacional. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es una base de datos relacional? Un ejemplo, como el que estoy mostrando acá, recordando cuando hacíamos ejemplos con las compras de una verdulería, ya podemos imaginar entonces que la base de datos de la verdulería se ordena como dos tablas. Una tabla de clientes, que tiene nombre y apellido, y una tabla de órdenes, ¿ya? Que tiene cuántos plátanos y cuántas manzanas compró cada uno de los clientes. Una característica de las bases de datos relacionales, entonces, es que pueden tener múltiples tablas, en este caso hay dos. Cada tabla está identificada por un nombre que es único, clientes y órdenes, y cada fila, cada fila de cada tabla tiene un identificador único. En el caso cliente se llama ID cliente, en el caso de órdenes se llama ID orden. Y estos se conocen como llaves primarias de la tabla cliente y de la tabla órdenes. La tabla órdenes, además, tiene lo que se llama una llave foránea, ¿ya? Es una llave que es primaria de otra tabla. Entonces, eso me permite a mí, cada fila de la tabla órdenes, conectarla con los datos de un cliente en particular, sin tener que repetir, por ejemplo, el nombre y apellido muchísimas veces, lo cual ocupa mucho más espacio. Ese, entonces, es el escenario común y simple de una base de datos que es relacional. Entonces, estas bases de datos relacionales se consultan y se modifican usando lenguaje SQL, que corre en un motor, ¿ya? Un sistema de manejo de bases de datos, donde algunos ejemplos populares son MySQL, PostgreSQL y SQLite. También están las soluciones de Oracle y de Microsoft. ¿Cómo se hace una consulta SQL? Entonces, SQL es un lenguaje que es de un nivel bastante alto. Aquí les voy a mostrar solamente algunos de los comandos y, de hecho, nos vamos a enfocar más en el primero. Select es para recuperar un subconjunto de alguna de las tablas que viven en la base de datos. Las tablas pueden ser modificadas, por ejemplo, agregándole datos con Insert, actualizando los datos existentes con Update o eliminando los datos con Direct. Entonces, aquí hay un ejemplo muy sencillo de uso de Select. Entonces, el Keyword Select recibe una serie de columnas separadas por coma. Si yo quisiera todas las columnas, puedo usar asterisco en lugar de A, B, C. Yo aquí estoy recuperando las columnas A, B y C, ¿ya? De una tabla, aquí se ocupa el Keyword From, una tabla que se llama MiTabla, que si estuviéramos en este ejemplo debería ser, por ejemplo, clientes o órdenes. Y, además, doy una condición con el Keyword Where. O sea, aquí estoy pidiendo, no estoy pidiendo todas las filas de A, B y C, sino solamente aquellas que cumplen con que la columna D es mayor que 1, ¿ya? Entonces, aquí se pueden usar las operaciones lógicas. Igual, menor, mayor. El ejercicio, entonces, es escribir y probar una consulta SQL y recuperar un data frame, ¿ya? Para recuperar un data frame que tenga las viviendas particulares ocupadas, como ahora es presentes, y el nombre de la comuna para la provincia de Valdivia. Y se da también una indicación que esto, cuando uno escribe una consulta, en este caso, tenemos algunos nombres, tenemos nombres de columnas que tienen espacio, ¿ya? Entre medio. Esto no es usual en SQL. Y cuando hay espacio entre medio, tenemos que escapar esos nombres, esos nombres de columna usando paréntesis cuadrado. Vamos a ver en detalle a qué me refiero con eso. Entonces, primero, por supuesto, en este caso, la base de datos no existe. Yo tengo que crearla. Y la creé aquí usando SQLite 3, que es una implementación que es parte de la librería estándar de Python. No hay que instalar nada. Es bastante sencilla, simple, y con algunas limitaciones que vamos a ver después. Pero sirve para este ejemplo. Entonces, primero, yo voy a crear una conexión a un archivo senso.db, que estoy creando en el directorio local, ¿ya? Esto, por supuesto, no es parte del ejercicio, por eso es que está escrito. Y creo, entonces, un objeto conexión. Luego, el data frame que teníamos de antes, nuestro data frame con datos del senso, yo lo convierto en una tabla llamada senso viviendas, que va a vivir en esta base de datos, ¿ya? Al correr esto, entonces, se va a crear una nueva tabla. Dice, estoy usando el argumento replace, significa que si la tabla existe, yo la estoy reemplazando. Normalmente, por defecto, sería fail, ¿ya? Que si la tabla existe, no me dejaría reemplazarla, por seguridad. Y aquí, inmediatamente, Pandas me está dando una advertencia, un warning, que dice que hay espacios en las columnas, ¿ya? Y que previamente, antes, los espacios se convertían en guión bajo, pero ahora no. Por eso es que vamos a tener que escaparlos con los paréntesis cuadrados. Entonces, escribamos la solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestro query. Creamos la base de datos. Escribimos nuestro query, que puede escribirse como un string. Vamos a usar, entonces, el nombre de la primera columna que queremos recuperar. El nombre de la segunda columna. Están escapados con paréntesis cuadrados, porque tienen espacios, ¿ya? Lo cual, como dije, no es común en SQL. SQL, from la tabla censo. Podríamos ir verificando nuestro query. Entonces, ya estamos seleccionando las columnas, viviendas particulares ocupadas con moradores presentes y nombre comunas de la tabla censo Valdivia. Y, por supuesto, tenemos que cumplir ahora la condición con where. Y la condición es que nombre provincia tiene que ser igual a igual a Valdivia. Entonces, con eso tenemos todas las comunas de la provincia de Valdivia. Y así se está viendo nuestro query. Nuestro query. Ahora, este query escrito así duramente como un string gigante es poco útil, porque si quisiéramos, por ejemplo, después cambiar las columnas que nosotros queremos consultar, tendríamos que escribirlo todo de nuevo. Mucho más útil, por ejemplo, sería hacer un string formateado. Por ejemplo, usar un fstring. Aquí les voy a mostrar, entonces, cómo usar un fstring de Python. Lo primero que tenemos que hacer es poner un f antes de nuestro string. Y podemos, por ejemplo, crear algunos argumentos, unas variables. La primera, que es un string que se va a llamar viviendas particulares. Y otro que se va a llamar nombre comuna, por ejemplo. Y ahora podemos reemplazar, podemos usar paréntesis de llaves dentro del fstring y llamar directamente un argumento externo. Entonces, ahora ya tenemos un query que más que un string es una función. Es una función que retorna, por ejemplo, dos columnas. Dos columnas que cumplan esta condición. Y después podemos cambiar este nombre de columna y reutilizar ese string. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con la condición o con la tabla. Podrían ser todos argumentos. Lo último que queda, por supuesto, muy importante, es completar el ejercicio y hacer la consulta. Entonces, para eso tengo que escribir nuevamente mi contexto. Notar que esto yo podría, por ejemplo, crear un objeto conexión a partir de SQLite Connect y luego preocuparme de cerrarlo. Pero yo pienso que es mucho más limpio crear este contexto. Y correr mi código dentro del contexto. Luego, cuando el código termina de correr, automáticamente la conexión se cierra. Es mucho más limpio. Entonces, yo voy a crear un nuevo data frame con readSqlQuery. Read así. ReadSqlQuery que recibe mi query, por supuesto, y el objeto conexión. Finalmente, también podríamos observar el data frame que recuperamos. Ahí está. Entonces, el data frame que recuperamos con readSqlQuery tiene las viviendas particulares ocupadas con moradores presentes y los nombres de comunas. Entonces, cumplimos el primer requisito. Y tiene además las comunas de la provincia de Valdivia. Estamos, significa cumpliendo la condición. ¿Ya? Entonces, con eso hemos completado el ejercicio. Finalmente, quería terminar con algunas notas sobre SQLite. Que, como dije, es bastante sencillo, pero tiene una restricción súper importante, que es que no permite, o más bien no está diseñado, para tener múltiples usuarios conectados a una misma base de datos. ¿Ya? Eso lo limita bastante. Entonces, está bien para estos experimentos que estamos haciendo, pero para una base de datos más importante, por ejemplo, que sea de un servicio que muchos usuarios tengan que consultar, no sirve. Pero hay muchos otros motores, y muchos otros motores que además son libres, y que tienen, además, conectividad con Pandas o con Python en general mediante librerías. En particular, SQL Alchemy está ampliamente soportado por Pandas. También está Postgre y PeeWee. Dos interfaces ASQL con librerías de Python que son bastante poderosas y fáciles de ocupar. Eso. Nos vemos en una próxima lección.